Voy a preguntarle directamente si le encantaría o le gustaría que el próximo año jugara aquí Harry Kane. Yo creo que a vosotros os interesa mucho lo que va a pasar para la próxima temporada, yo puedo obviamente hablar de mi futuro, no voy a hablar del futuro de la plantilla que está en marcha y como he dicho muchas veces Harry Kane es un gran jugador, es un jugador de Tottenham y tenemos que respetar el jugador y también el Tottenham. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.